¡Hola a todos y bienvenidos a Celeste Cristal en el que estamos haciendo un super brillazo para el canal! Entonces amigos, si es bueno, hoy les vengo a mostrar nada más o menos con un nuevo brillazo al canal donde vamos a jugar a Skritty Heaven, que es un programa de Skritty Toilets. Así que no te pierdas este brillazo, va a estar toda una locura. Así que no te lo pierdas, dale a tu super y te manda un like. Y amigos, obviamente, escríbanse al canal. Así que ahora sí, sin más o menos, nos vemos ya con el vídeo. ¿Estáis preparados amigos? Nos vamos a afrontar a Skritty Toilets. No sé si vamos a salir vivos de esta, pero lo vamos a intentar. Como vean, hay muchas personas raras por aquí. Vamos a coger esta velocidad para que los Skritty Toilets no nos consigan pillar. Así que vamos a saltar para allá, ok. Acabo de saltar, me acaban de meter un montón de Skritty Toilets. ¿Qué pasó? Vale, me acaban de matar. Simplemente acabo de entrar y ya me han matado. O sea, esto puede ser real. Yo no creo. Uy, me acabo de convertirlo en la cosa esta. ¿Cómo puedo quitarme de ese? Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok. Mátenme, mátenme. Ok, me mató. O sea, nos matan súper fácilmente. Tenemos que pensar una estrategia para que no nos maten los Skritty Toilets. Yo creo que ya tengo una estrategia, ok. Pues vamos a poner la velocidad y vamos a bajar por otro lado. Ok, aquí estamos. Y parece que los Skritty Toilets nos están percibiendo. Que miren, aquí están. Aquí están algunos. Ah, miren, se quedaron atrapados. Esta sí que es una buena estrategia. O sea, podemos hacer que los Skritty Toilets se queden atrapados. Ah, bueno, me acabas de matar uno. Qué triste, amigos. Tenemos que hacer que los Skritty Toilets se queden atrapados en alguno de estos lugares. Es una buenísima estrategia. Lo podemos hacer, amigos. Miren. Esperen, esperen, esperen. No, no. Ok, me acabo de dar cuenta que tengo como una alfombra mágica con la que podemos volar. Esto sí que está bastante guay. Así que vamos a coger nuestra alfombra mágica y vamos a volar. Ok, ok. No veo nada por ahora. Listo. Aquí ya se pueden ver algunos de los Skritty Toilets. Miren. ¿Están ahí? Tenemos que bajar a la tierra y tenemos que conseguir que nos persigan para llevarlos a un escondito que está al otro lado, ok? Miren. Hola. Hola. Miren. Vengan para acá. Vengan para aquí. Vengan aquí. Vengan aquí. Vengan aquí. Ok, ok. No sé si me están persiguiendo. Vale, sí. Ahora sí me están persiguiendo. ¡Ey! 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 No. ¿Por qué me mató? Ok, ahora sí. No vamos a pensarlo bien. Vamos a volver a hacer la misma estrategia, pero con más Skritty Toilets y un poquito más arriba para que no nos puedan matar. Así que bueno, vamos a ver dónde están los Skritty's. Aquí están. Así que persiganme. Persiganme. Aquí estoy. Aquí estoy. Hola Skritty's. Me pueden perseguir, ¿eh? Me pueden perseguir, ¿eh? O bueno. Me mató el Skritty. ¡Adiós! ¡No! No se puede hacer tan nuevo en esta vida. Ahora sí lo vamos a hacer bien, amigos. Lo vamos a hacer bien. Porque quiero ver la estrategia. A ver si les puede funcionar. O sea, es una estrategia súper buena para capturar a los Skritty Toilets. Así que vamos allá, amigos. Hola. Aquí estamos. Me pueden ver, ¿verdad? Yo también a ustedes. Hola, hola. Ok. Creo que me están persiguiendo. Vale. Me están persiguiendo. Nos vamos a dirigir por aquí. Ok. Tenemos que irnos altos. Miren, miren. Me está persiguiendo. Nos vamos a poner aquí. Ok. Vale, vale. ¿En qué parte les puedo pillar? Ay, miren. Sí, en esta parte de aquí. Ay, no. Claro. Porque en esta parte no podemos... ¿Dónde se fue Skritty? Ok. Creo que desapareció. ¿Dónde se fue, amigos? Desapareció. Ok. Desapareció Skritty. ¿Dónde se fue? Parece el Skritty Toilet. No sé dónde se fue. Qué random. O sea, que... Ok. Tenemos que intentar al menos sobrevivir a esos Skritty Toilets. De momento lo estamos consiguiendo con la alfombra mágica. Pero sin la alfombra mágica podremos sobrevivir a todos estos Skritty Toilets. No me maten, por favor. No me maten. No me maten. Por favor. No me maten. Ayúdame. Ok. Me mataron todos. Me mataron todos. A la Celeste. Se murió. Ahora sí lo vamos a intentar con máxima velocidad y sin ninguna... Sin una alfombra mágica. Vamos a saltar por aquí. Y ahora, ¿dónde aparecemos? Ey, 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 ey. Skritty Toilets. Soy más rápida que vosotros. Miren esto. Miren esto. Miren, Celeste. Miren, Celeste, qué rápida que es. Hola. Aquí está. Ay, miren. Los atraparon en la piscina. Así que es súper bueno atraparlos aquí en la piscina. Pero claro, pueden salirse de aquí, creo. O sea, si se atraparon en la piscina pueden salir. Miren. Hola, hola, hola. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, claro. Ay, no. Dios, qué pro. Miren, la Mongoose está ahí arriba. Como ustedes están viendo. Hay una persona ahí arriba. Y todo el mundo está como aquí queriendo pillarlo. Todos los cristoines. Pero no pueden porque está arriba. Y yo creo que vamos a hacer lo mismo. Hola, Mongoose. Te voy a acompañar en tu estrategia. Lo siento, amigo. ¿Dónde está? Ok, miren. Antes estaba creo que por aquí. Claro, porque no se ve muy bien. Al lado de la piscina estaba. Miren. Aquí está la Mongoose. Ah, bueno. Se fue la Mongoose. Pero si nos colocamos aquí y nos quitamos esto. Vamos a estar aquí arriba. Y realmente todos los cristoines empezaron a venir. Miren esto, amigo. Estoy aquí arriba. Todos los cristoines acaban de venir aquí. Como todos súper acurrucados a esto. Creo que son todos cristoines que hay en todo el mapa. Los acaban de reunir todos aquí intentando pillarme. Pero no tienen... No pueden. O sea, tienen que hacer una torre. No sé si se puede hacer una torre. Adela, vamos a probarlo. Vamos a bajar un poquito. A ver si pueden hacer una torre. Píllame por aquí. Ay, 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 amigos. Sí pueden hacer una torre. Sí pueden hacer una torre. Sí que pueden hacer una torre. Mejor no nos arriesgamos. Porque sí que pueden hacer una torre. Creo que no tan alta. Pero sí que pueden hacer una torre. Les voy a hacer como enloquecer por aquí. Realmente van a enloquecer. Miren esto. Miren esto, amigos. Están enloqueciendo todos los cristoines. Y por fin me mataron. Y ahora los están celebrando. Malditos cristoines. Los están celebrando porque mamá. Todos los están celebrando. Qué random. ¿Y esto qué es? Ok, aquí podemos coger cosas VIP. A ver, tenemos una opción de matar a todos los cristoines. Ey, ey. Necesitamos 300 robux para matar en todos los cristoines, amigos. A ver, ¿cuántas las vamos a poder tener en este video para poder matar a todos los cristoines? Así que, amigos, dejen ya su like, amigos. Obviamente es como decía el canal. Y vamos a ver si en el siguiente video podemos matar a todos los cristoines. Vamos a ver qué va a pasar. Yo la verdad es que no me atrevo a bajar. Vamos a ver, vamos a ponernos en la mínima velocidad. Que sería esta. Que sería como una velocidad rápida, pero mínima. Esto va muy lento. Esto va muy lento, amigos. Va muy lento. Maldrando aplastado. Dos. Maldrando aplastado por delante y por detrás, amigos. Qué triste es esto. Y bueno, supongo que hasta aquí el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y, amigos, recuerden que si les ha gustado, no olviden dejarme ya su like. Y, amigos, obviamente es como decía el canal. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Chao!